Antes de comenzar este video me gustaría recordarte que el link al español al capítulo 125 se encuentra abajo en el primer comentario fijado. También rápidamente me gustaría comentarte que tengo esta figura de Annie Leonhardt, es un Funko Pop y si les interesa lo puedo sortear entre Latinoamérica. Lo único que hay que hacer es que quiero ver el apoyo, quiero ver que le des like y quiero ver que comentes en este video para ver si te agrada el personaje. Esta figura es mía, la tengo allí hace un montón y me gustaría regalarla, es de Annie, pero si me gustaría saber si les interesa el personaje. Por lo cual dale like al video, comenta y pues bueno, ya iremos viendo que pasa. Ahora si, comenzamos y gracias por tu atención. Recientemente en el manga 125 de Shingeki no Kyojin se habló acerca de los orígenes del personaje de Annie Leonhardt. Un personaje muy recordado, al ser la vía en la cual Hajime Isayama nos introdujo el concepto de los guerreros y titanes cambiantes como la fuerza antagonista de la historia Shingeki no Kyojin. Además, de la manera en la cual fue manejada la primera temporada del anime, convirtió a Annie Leonhardt en el antagonista que muchos recuerdan de la historia. Es por eso que parece un personaje que tiene un trasfondo más grande que el que aparenta, o al menos es lo que muchos pensamos al ser quien inició este concepto de los guerreros que funcionó tan bien en Shingeki no Kyojin. En el capítulo más reciente de la historia, el 125, como ya te dije, se nos plantean varios misterios acerca de las identidades de los progenitores de Annie. Pero más importante aún, se menciona que tanto ella como su padre fueron dados en adopción, ya que según los exámenes de sangre de Marley, tuvieron una madre adúltera. Quiero hacer énfasis en estos exámenes de sangre que voy a explicar a continuación por qué son tan importantes que se hayan mencionado y por qué Hajime Isayama ha jugado con estos exámenes de sangre con la organización secreta de los aldeanos más allá de los muros. Ahora bien, para entender bien todo esto, tengo que explicar. En el universo de Shingeki no Kyojin, más allá de las tres murallas, existen maneras de clasificar al mundo a las personas. Y se hace de la siguiente manera. 1. Los Tibur son considerados los héroes y la familia más influyente del planeta. Son respetados en cada rincón y en cada país dominado por Marley y también afuera de Marley. Ya que ellos ayudaron a concluir y respaldaron el ataque de la gran guerra de los titanes hacia el imperio eldeanos. Podrían considerarse como la realeza de afuera de los muros. 2. Los líderes mundiales. Estos líderes son aquellos que gobiernan los países afuera de los muros. Muchos de ellos provienen de familias reales que conviven con los Tibur y son creados en una especie de academia o lugar especial para aprender a gobernar. Estos líderes, sin importar de qué bando sean, si están de acuerdo o no con Marley, respetan a la realeza y los Tibur y les escuchan en la toma de decisiones. Por lo cual los Tibur son muy influyentes entre esta escala de líderes mundiales. 3. Los ciudadanos del mundo y los marleanos. Estas son consideradas la gente común que habita el mundo. Los humanos reales. Es decir, los que no tienen contacto con esta materia orgánica ni los poderes titánicos. Tienen derechos y obligaciones como cualquier otro, pero sí son considerados una especie de ciudadanos superiores a los eldeanos. Después tenemos a los ciudadanos de honor de Marley. Estos son eldeanos que son padres o parientes cercanos de algún guerrero que posea un poder titánico y esté sirviendo a Marley. Esto sirve para que, si tú eres ciudadano de honor de Marley, puedas acceder a los médicos, comida y lujos que otro marleano. Y también tenemos a los guerreros de Marley. Son eldeanos escogidos para servir a Marley en el campo de batalla y se dividen entre quienes tienen un poder titánico y quienes no lo tienen. Y en el último escalón de la sociedad tenemos a los eldeanos que viven en los guetos de internación y son discriminados en cada lugar del mundo. Estos guetos de internación son manejados por la milicia de Marley para extraer nuevos guerreros para su ejército. Ahora bien, dentro de la organización de Marley y de su ejército existen ciertos puestos que son los siguientes. Estos puestos son exclusivamente para marleanos y para acceder a ellos se requiere un examen de sangre que determine que la sangre del postulante sea pura. De hecho, Eren Kruger tuvo que pasar por uno de esos exámenes de sangre para acceder a su cargo como oficial de la ciudad. La clasificación dentro de la estructura marleana es la siguiente. Arriba tenemos a la seguridad pública de Marley. Son los encargados de enviar al paraíso y transformar a los eldeanos del gueto que demuestren ideas radicales o que no apoyen al régimen de Marley. Abajo, un escalón más abajo, tenemos a los oficiales. Ellos son los encargados de cuidar los guetos de internación de eldeanos y también encargados de cuidar la ciudad y a los marleanos que ahí habitan. En caso de encontrar algún intruso, como ocurrió con Grisha y su hermanita, ellos tienen la facultad de pasarlos a la seguridad pública y ellos se encargan de transformarlos en titanes. En ambos puestos se requiere entrenamiento y conocimiento de armas. La diferencia radica entre que unos utilizan el suero, la seguridad pública y otros no, pero ambos manejan armas y son entrenados. En un escalón aparte, pero más privilegiado, pero Isayama no lo ha enseñado tal cual, pero ya se mencionó en el manga y en el anime. Existen los científicos y médicos. Son los encargados de investigar los poderes titánicos y desarrollar los sueros de titán. A pesar de ser puestos exclusivamente para marleanos, que es algo tan hermético, se menciona que existen muchos infiltrados eldeanos ahí. Ellos falsifican pruebas de sangre, como falsificar un lagre de Kruger e irle robando los poderes titánicos a Marley, infiltrándose poco a poco desde adentro, con la finalidad de algún día restaurar Eldia, por lo cual los exámenes de sangre son manipulados por estas personas para el beneficio de sus planes. A lo largo de la serie se mencionaron personajes que estuvieron involucrados en estas organizaciones secretas de médicos y científicos eldeanos, que hicieron varias labores como la de infiltrar a Kruger o esconder a Dana Fritz. Los personajes involucrados con los eldeanos, escondidos como médicos y científicos dentro del gobierno de Marley, son los siguientes. El búho Eren Kruger, portador del titán de ataque, le falsificaron un examen de sangre para hacerlo pasear por Marleano. Tom Schaver, portador del titán bestia, le falsificaron también un examen de sangre para vivir al fuera del gueto de internación como Marleano. Dana Fritz, descendiente del linaje real de Emil Fritz y Karl Fritz, la escondieron como un eldeano más, falsificando también su examen de sangre para evitar que Marley se entere de su linaje. Ahora bien, en el capítulo 125 de Shingeki no Kyojen, se menciona que tanto Annie como su padre tuvieron que pasar por este examen de sangre para determinar su linaje y ser dados en adopción, por lo cual mi teoría es que el señor Leonhart y Annie son parte de un plan entrelazado con la gente de Eren Kruger y Dana Fritz y también de Tom Schaver, ya que sacando los años cabe la posibilidad de que Annie haya sido hija de Kruger, esto tomándolo todo como una teoría, ¿vale? Sin embargo, a continuación te voy a explicar por qué podría ser real. Bien, Eren Kruger fallece en el año 832, entregándole su poder a Grisha. Tomemos en cuenta que Annie pudo nacer a los meses, a los nueve meses de este acontecimiento, por lo cual podemos colocar su nacimiento en el año 833. Eren, Armin, Mikasa y los demás nacen en el año 835, por lo que Annie sería únicamente dos años mayor que Eren, Armin, Mikasa y el resto de personajes. De hecho, en el capítulo 125 del manga, se menciona que la madre de Annie era una eldiana adúltera. Esto quiere decir que tuvo un hijo fuera del matrimonio o que ella no tenía esposo, por lo que el esposo era alguien que no estaba clasificado como eldiano, es decir, alguien como Eren Kruger o Tom Schaver. Y además, estando sola, es posible que esta niña recién nacida fuese asignada a alguien comprometido con el plan de restauración eldiana, como lo era el señor Leonhardt, ya que él sabía movimientos de defensa personal para poder explotarlo. Hay que recordar que el poder de Eren Kruger, del titán de ataque, estaba en manos de esta organización de científicos con la que Tom Schaver tenía relación, por lo cual cabe la posibilidad de que se haya contemplado que el padre de Annie fuese una especie de sucesor del titán de ataque y al final de cuentas terminó siendo Eren Kruger. Al igual que como ya te mencioné, hay muchos parecidos con el señor Leonhardt, Tom Schaver, Annie Leonhardt y Eren Kruger. Es decir, Tom Schaver y el señor Leonhardt se parecen así como Eren Kruger y Annie tienen ciertos parecidos físicos en la nariz, los ojos y los rasgos. Estos parecidos no están puestos nada más porque sí, de hecho el linaje real hace que Zeke se parezca a Carl Fritz y a los demás. Por lo que Annie entonces sería hija de Eren Kruger con una eldiana dentro del gueto. Es decir, que Eren Kruger tuvo una esposa eldiana con la cual se veía a escondidas mientras fingía ser un marleano. Y de hecho es el propio Eren Kruger quien en la frontera, antes de pasarle su poder a Grisha, le dice que tengo una familia, que ame a alguien y que vuelva a hacer su vida, como sabiendo de lo que habla, como sabiendo el sentimiento de que es tener algún hijo. Por lo cual, todas estas palabras no serían meramente palabras vacías, sino que Eren Kruger realmente estaría expresando estos sentimientos de paternidad hacia Annie y también dándoles a Grisha para que tenga a Eren más adelante. Annie nacería a los meses de los acontecimientos de la frontera en el año 863, es decir, dos años antes del nacimiento de Eren y los demás, por lo que simplemente sería dos años mayor que ellos. Además, ella de por sí tiene una complexión pequeña, por lo que si ella o su padre tienen relación con esta organización de médicos eldianos, habrán falsificado no solo su linaje, sino también su edad y su examen de sangre, haciéndole pasar como una eldiana más y siendo dos años más joven. Ya que es posible que al ser hija de una titán cambiante como lo es Kruger, los exámenes de sangre enseñen este linaje. Y es por eso que fueron alterados y ella fue entregada a otra familia, es decir, fue dada en adopción ya que no podía quedarse con su madre original porque iba a salir en el examen de sangre que era hija de un titán cambiante. Y es por eso que fue dada en adopción hacia un hombre como lo era el señor Leonhard, igualmente comprometido con la restauración eldiana. Y así alteraron su edad, su linaje y todo para proteger a Annie Leonhard. Además, ella siempre ha sido muy pequeña, por lo cual el tema de la edad es algo que se puede falsificar muy bien. De hecho, Zeke le decía a la pequeña Annie. Así que esta es mi teoría acerca del personaje de Annie. Cuéntame qué te pareció.